A continuación, vamos a invitar a la tarima de Medellín Es Música en Navidad a la Escuela de Música Belén Las Playas. Esta escuela funciona en el Parque Biblioteca Belén. Entonces la podemos conocer como Escuela Belén Las Playas o Escuela Belén Parque Biblioteca. Es exactamente la misma escuela, que es la que viene a continuación. Su director es Wilder Corrales y la secretaria es Ángela Fonegramora. La Escuela de Música Belén Las Playas fue creada el 2 de abril de 1997. Como ya les decía, está ubicada en el Parque Biblioteca Belén, funciona en el Parque Biblioteca de Belén y tiene actualmente 370 alumnos. Hoy se presenta una orquesta con 50 integrantes con edades entre los 12 y los 20 años, dirigidos por el maestro José Wilder Corrales Rendón. Ya ellos se van a empezar a organizar. Vamos a esperarlos un momento, 50 alumnos de la Escuela de Música de Belén Las Playas, que traen también un repertorio muy especial. Van a interpretar en la tarde de hoy Farolitos en el Cielo, El Preso y Año Viejo. Definitivamente estamos a tono con la Navidad, con todos estos repertorios que nos traen las diferentes escuelas de música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.